Bueno, muy buenas tardes a todas y todos, a los compañeros de Le Món, organizativos, a nuestros queridos panelistas visitantes y sobre todo a mi compañero aquí, Héctor León, que es un gusto volver a compartir como lo hemos hecho muchas veces. Bueno, con Héctor León que hemos compartido, siempre es un gusto intelectual y fraterno compartir con él algunas tesis. La verdad nos ofrecieron media hora cada uno, pero creo que va a ser muchísimo que a los Iván, porque la conferencia anterior, como que nos deje que no hay nada que hacer aquí en estos países tan chichipatos, pues ya todo está definido en esa trilateral, entonces como que no tendríamos nada que decir. O sea que hasta ahí termina mi intervención, muchas gracias porque… Sí, pues una mina tan chichipata aquí como que en medio de todas esas grandes conspiraciones internacionales, como que ya todo el juego, la geopolítica está determinada. Entonces, como que podríamos hablar nosotros sobre el tema de Colombia en el siglo XXI. Sin embargo, yo creo que las tesis de Alfred son provocativas y trataríamos de ver, siguiendo un principio bacteriano, que dice no hay enemigo pequeño, también los pequeños podemos unir una pequeña bacteria, puede destruir cualquier monstruo grande. Entonces, ¿cuál es el papel que puede jugar? Y de hecho es una perspectiva más de mirada prospectiva sobre lo que pueda significar Colombia, los retos en este contexto internacional y qué significa, por ejemplo, en el tema de América Latina. Yo voy a basarme en dos trabajos recientes, uno que publicó Le Monde Diplomatique, el que está reciente en la edición de marzo, sobre el desarrollo colombiano en el contexto de América Latina, que es una mirada desde 1945, o sea, ustedes pueden encontrar el texto que voy a trabajar en Le Monde Diplomatique, el de marzo. Y el otro es un trabajo que ha sido bastante comentado y lo pueden mirar en el portal de Palabras al Margen, pueden entrar ahí por Google, la palabra es al margen, por el derecho a hablar de todo, que lo que dice fue un ejercicio comparativo entre los países que se plantearon como del siglo XXI, o socialismo del siglo XXI, comparo lo que ha pasado en los últimos 20 años, cogiendo Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay, comparado con otros países que han estado más en ese marco de modelo neoliberal, como el caso del Perú, o el caso colombiano, mexicano, de Panamá, mirando qué pasó en los últimos 20 años, frente a este proyecto alternativo. Porque yo creo que estos dos artículos sobre los cuales voy a fundamentarme y que quien le llame la atención puede consultarlo bien en el portal de Palabras al Margen o bien en la edición de marzo de Le Monde Diplomatique, nos plantea cuál es la posibilidad que tiene esta sociedad en el marco del siglo XXI, digamos de lo que queda de este siglo XXI, que estaríamos hablando más, un poco más allá de ocho décadas, o sea, estaríamos hablando de unas cuatro generaciones, para quienes tengan hijos más o menos, hacia sus bisnietos, qué podríamos esperar en esta sociedad. Pues bien, en este momento, el caso, digamos, de Colombia, yo creo que podríamos empezar con dos elementos básicos de toda investigación, que es el tema de población y territorio, digamos, cuál es la dinámica y en este contexto, que ya la anterior conferencia, Alfred, nos da un contexto global, internacional, lo que vamos a hacer con Héctor León es más mirar desde el país, en la coyuntura actual, en sus condiciones estructurales y su dinámica. Bien, sabemos que es un país de 1.2 millones de kilómetros cuadrados, geoestratégicamente hay una discusión qué importancia tiene en el contexto global, pero sabemos que es un país esquinero sobre el mar Caribe, sobre el océano Pacífico, y ese 1.2 millones de kilómetros cuadrados integran en lo que es el más menos del 6%, el 5.6% del total del espacio continental latinoamericano, eso es como la importancia relativa espacialmente, el 5.6% respecto a todo el espacio de Latinoamérica y el Caribe. Hoy en día la población de Colombia llega a los 48.3 millones de colombianos y la participación que tiene Colombia en la población de América Latina es mucho más alta que la participación que tiene espacialmente, eso es muy importante comparar, porque estos 48.2 millones de colombianas y colombianos representan más o menos el 7.6% de la población de América Latina. Quiere eso decir que si miramos población, que es una representación más alta que lo espacial, y la participación y la producción económica, tomando estos tres variables claves, población, territorio y producción económica, con la producción económica de América Latina, Colombia representa el 6.1% del producto total de América Latina y el Caribe. Entonces, ustedes pueden aquí ya sacar una primera conclusión. Primero, en el contexto de América Latina tenemos una participación espacial menor que la población y es porque el crecimiento de la población colombiana ha sido más rápido que la tasa de crecimiento poblacional de la mayoría de países de América Latina. O sea, la transición demográfica de Colombia nos pone en un rezago frente a otras dinámicas demográficas de Brasil, Argentina, Chile, México. Y Colombia también arranca con un atraso en el siglo XX de su desarrollo industrial, de su modernización económica y de su proceso de urbanización. Eso nos explica que la transición demográfica haya sido rezagada frente al promedio de América Latina. Pero la conclusión importante es que, si bien Colombia participa con el 7.6% de la población de América Latina y tiene una participación de 5.6% frente al territorio, en la economía es el 6%. ¿Qué quiere decir eso? Que la productividad, la productividad de Colombia es menor al promedio de América Latina y del Caribe. Digamos que esa sería una primera conclusión tentativa de lo que sería la dinámica de Colombia en el contexto mundial y en el contexto de América Latina y el Caribe. Pero, digamos que esa es una conclusión provisional, porque si uno mira la dinámica de Colombia en el contexto de América Latina, desde las últimas tres generaciones, podemos decir más o menos desde 1945, el rezago de Colombia va hasta la década de los años 1980, que es una década perdida desde el punto de vista social y económico para el conjunto de América Latina. De los 90 para acá, el crecimiento de la economía colombiana y de los indicadores sociales y económicos ha sido mucho más acelerado, o sea, es una economía que ha venido con un crecimiento por encima de la dinámica de América Latina y del Caribe. Yo sé que esto puede parecer raro, digamos, porque es muy distinto cuando un argentino o un colombiano mira la clasificación en el índice de desarrollo humano, digamos que si Colombia sube y dice bueno, eso está equivocado, que nosotros estamos mucho más mal, pero un argentino dice no, están equivocados, que nosotros deberíamos estar entre los cinco primeros. Hay un problema de percepción y de autoestima grande, pero los indicadores nos muestran que, digamos, el crecimiento de Colombia nos ha puesto, por lo menos si veníamos rezagados en los últimos 70 años, había un rezago del desarrollo de Colombia, en los últimos 20 años Colombia ha igualado la dinámica de desarrollo en América Latina. Una puntualización, y es el artículo que le digo de palabras al margen, al comparar los países de lo que es el discurso del socialismo del siglo XXI, los proyectos alternativos de izquierda latinoamericana o partidos políticos progresistas que estuvieron en Bolivia, en Ecuador, Bolivia, Brasil, etc. Ustedes pueden ver qué pasó con algunas dinámicas de desarrollo. Y la conclusión que yo tengo a estadísticas del 2015 es que los países que se guiaron por una dinámica más neoliberal tuvieron un mejor desempeño económico. Son las cifras, es importante, digamos, que el crecimiento promedio de México, México, Panamá, Colombia, Perú, tuvo un crecimiento en promedio en los últimos 26 años del 2.8%. El crecimiento promedio de países como Venezuela, Brasil, Bolivia, estuvo más o menos en el 1.9%. O sea, que en el balance de los 20 últimos años, los modelos que estuvieron más ortodoxos tuvieron un crecimiento económico superior. Ahora, ustedes van a decir en términos del desarrollo social, que es el énfasis, como lo llama un amigo de esta ola rosada, que no fue roja, sino rosadita. Y eso nos va a definir el marco, digamos, de lo que uno podría pensar en esta sociedad en lo que resta de este siglo, de unas ocho décadas. En el desempeño en términos de reducción de las tasas de desempleo, en reducción en términos de la desigualdad del ingreso, en términos de reducción de la pobreza. Lo que ustedes miran cuando cogen los 20 últimos años es que no hubo diferencias significativas entre los gobiernos neoliberales y los gobiernos de la marea rosada o socialismo del siglo XXI, o socialismo comunitario, los países del buen vivir, etcétera, etcétera. Realmente lo que uno mira es que estos proyectos que se llamaron socialismo del siglo XXI, lo que no lograron deslindarse de la cultura latinoamericana que afecta a todos los partidos y en ese momento, de pronto, Alfredo, yo digo, ya esas diferencias tan ideológicas marcadas son más ideológicas que reales en el momento del ejercicio del poder, porque el caudillismo no se superó en estos países, no se salió del caudillismo, no hubo un fortalecimiento de la democracia participativa real desde abajo tampoco. Demasiado populismo, lo que le recuerda a uno la frase de que es muy fácil ser socialista con la plata de los demás, o sea, lo que se montaron estos gobiernos fue con recursos de lo que fue el boom de las comodities o de las exportaciones de recursos básicos de esos países, pero que ni siquiera ese recurso se distribuyó populistamente, se logró reducir la pobreza, se logró reducir las tasas de desempleo, es cierto, pero realmente no hay un cambio en la estructura económica, ni en la gestión, ni un cambio en el modelo estadocéntrico de poder, ni en la influencia que tienen las grandes transnacionales en estos países. Sí es cierto que los niveles de desigualdad, una cosa les está hablando la dinámica, otra es de las desigualdades, si estos países neoliberales crecen muy rápidamente y los niveles obviamente de desigualdad, como lo explica este libro famoso de Piquet, si las ganancias del capital van más rápido que los salarios, pues las desigualdades se van a hacer mayores. Entonces, si estos países que podríamos llamar neoliberales ortodoxos tienen mayores tasas de desempleo, mayor desigualdad, niveles de pobreza un poco más elevados, pero la dinámica de los 20 años no hay diferencias significativas. Eso ya nos pone en el planteamiento de la charla mío qué es lo que se puede hacer, si es que se puede hacer algo, digamos que si realmente independiente de quien esté en el gobierno, Alfred ya nos dijo que sentía deseo de candidatizarse, pero que para qué se candidatiza si es poco lo que se puede hacer, si esa es la conclusión realmente, apaga y vámonos, realmente no se puede hacer nada porque esto está en manos del poder de las grandes internacionales, del capital financiero internacional, de la gran geopolítica de juego, estos tres grandes centros de poder, etcétera, etcétera. Creo que hay un punto central que tocaría mirar es realmente el tema de la izquierda en América Latina. Es decir, si uno juega en el marco de las reglas del juego del capitalismo global, lo que va a pasar es lo que vimos en los últimos 18 años, creo que los primeros gobiernos de este corte de izquierda latinoamericana progresista fue en el 98, con Chávez en Venezuela, después va a venir Lula en Brasil, viene el frente también de izquierda en Uruguay, Ecuador, viene toda esta ola, lo de Bolivia, que recogre también un frente con la izquierda boliviana, a los cocaileros, etcétera, digamos que trataron de hacer un gobierno social, digamos de redistribución, pero entre las reglas de juego, digamos del mismo capital. Entonces, otra conclusión que hoy día es, a la izquierda se le olvida que la estrategia de gobierno es por la izquierda, por la izquierda, es decir, o sea, es de la izquierda, es una izquierda radical, entonces el gran tema que yo planteo es, o está uno dentro de las reglas de juego del capitalismo y tiene que jugar dentro de las reglas del capital, o está contra el capital, está contra el capitalismo. Y contra el capitalismo, no solamente en sus reglas económicas y políticas, sino es también una confrontación en el campo de las ideas, en el campo de la cultura, en el espacio concreto, diario, cotidiano, que no es simplemente hasta el derrocamiento del capitalismo, sino que es lo que Alfred llama que es una sociedad enloquecida, obviamente es un sistema capitalista que está llevando precisamente a la especie, a su extinción absolutamente. Claramente por las condiciones naturales, que no me voy a expandir en eso, pero también es un mundo que funciona para el 1%, como lo planteó los estados de Wolfgang, y son reconocidos por nobles económicos, donde el 1% tiene los ingresos equivalentes al 99% del resto de mortales. Entonces, yo creo que el planteamiento de una sociedad como la colombiana tiene que ver con una confrontación, no contra el neoliberalismo, que es lo que nos planteaba la conferencia anterior, que el problema es un modelo del capital que es el neoliberal, es decir, habría que cambiar ese régimen neoliberal dentro del capitalismo por otro que de pronto tuviera un rostro más humano. Yo creo que eso ya se ha probado y han tratado de hacerlo dentro de Naciones Unidas, otras organizaciones o instituciones de Naciones Unidas, UNICEF, algo de hacer un llamado a la buena voluntad del señor Soros, que no especula, etcétera, etcétera, pero la confrontación es, y en estos 10 minutos que me quedan, es una confrontación de mayor radicalización en el mundo. O se está con el capital o se está contra el capital. Yo creo que ese trabajo de Iván Mek Saros, dice no el problema del capitalismo, es el problema del capital, y él lo demuestra que aún en los gobiernos durante el siglo XX, de la Unión Soviética, de lo que fue las izquierdas que gobernaron, de China, etcétera, no se lograron salir de la lógica del capital. Y lo que va a confrontar el siglo XXI es una confrontación dentro del capital o contra la lógica misma del capital. Y ahí, entonces, en el caso de Colombia, lo que miraría uno que en este resto, en un proceso de negociación de un conflicto armado en Colombia, de ese conflicto armado en Colombia, lo que se está negociando en La Habana, lo que se comienza a negociar con otra insurgencia, con el Ejército de Liberación Nacional, es plantear qué es lo que estamos negociando de cara a la actualidad y al futuro del país. El informe de empresarios, de dueños del capital, dice es una negociación asimétrica, lo ha dicho el presidente, tenemos una línea roja, aquí no se está negociando el modelo de desarrollo, ni la constitución, como lo plantean los empresarios, es una negociación de paz humanitaria, de dejar que esta insurgencia no la acabemos y que simplemente se incorpore a la sociedad colombiana. Sin embargo, yo creo que el tema de la polarización, sin ir allá en un dominé por la América Latina, la polarización social es creciente, o sea, no es un problema dialéctico de contradicciones entre la dinámica política, económica y social, sino es una dinámica de antagonismos sociales. Y lo estamos viendo a lo largo de la América Latina, que es lo que quiero un poco situar la reflexión sobre todo. El caso de Brasil, el caso venezolano, lo que ya se anuncia en el caso colombiano, lo que acaba con la toma de poder en Argentina, la Macri, cómo se utiliza el instrumento judicial, también para la lucha política, es decir, la derecha viene con todo. Y es una derecha que quiere cobrar lo que fue este intento de cambio alternativo que se hizo en el marco de la lógica del capital. Aún así, lo que uno puede ver, y es para las veces que hablaban, a comparar países más ortodoxos, en el manejo de la institucionalidad de la economía, en esta dinámica neoliberal, que tuvo un desempeño económico mejor en los últimos 20 años, y la catástrofe que ha significado en el caso de Venezuela. Yo creo que hay factores de gobierno, pero también factores externos que la misma libertad venezolana. Pero Venezuela es un caso específico que todos conocemos bastante. La caída en el ingreso per cápita, ¿qué quiere decir? No solamente es población que está creciendo en lo que cae la economía. El año pasado, la última cita nos da más cuenta, caía el 8.5%, con una inflación del 160%, lo que denuncian para el próximo año es espantoso, digamos, del colapso de la economía venezolana. Pero eso lo sabemos. Pero lo sorprendente fue el colapso de la economía brasileña. Estamos hablando, no sé, en el orden de la gran economía, la caída fue el 4.5% del PIB per cápita, que ha dividido por población. Frente a ello, el año pasado, Colombia creció 3.1% de su PIB. y el crecimiento per cápita fue el 2%. Y el promedio de América Latina en la caída fue el 0.4% en el punto de América Latina. Ahí, en el que me deciden, como el mejor ministro de Hacienda, no de América Latina, que el mundo, sino de los costos, al ministro de Hacienda Provincial, y que se hagan que es una economía orientada, eso nos diría, bueno, ¿cuál es la sostenibilidad de la economía? La sostenibilidad de esa economía, y estamos hablando de un problema, digamos, de un modelo, un modelo económico que se la jugó a un modelo extractivista desde los años finales, desde los 70, 80, Colombia se la jugó a ese modelo extractivista y a un modelo de financiación donde el capital financiero domina el capital productivo. En una época de alza de los productos de exportación, un modelo más de exportación, lo que generó fue una gravísima enfermedad durante eso para los que no son economistas ha significado la destrucción de todo el aparato económico colombiano. Esa es la situación que hoy tenemos, hay que desindustrializar con un arco también absolutamente acabado el año pasado que hicieron lo que gracias a una cultura de café. Y es un país que cuando se lo miran en qué trabaja la gente, la mayoría son, trabajan en el sector de los servicios, por el lado de cuentas propias, trabajan de comerciantes, por cada profesor hay tres personas trabajando en policía, en el ejército, digamos, en un país que uno podría llamar así como los suizos tienen que producir medicamentos, producir relojes, etc. Un poco aquí se ve lo que produce la tierra, se exporta y la mayoría es comercial, digamos, policías. Esa es como la realidad de ese país y son los grandes retos. Ahora bien, en el caso de la población, de la población colombiana ha crecido, digamos, es un país que sigue con un crecimiento acelerado de la población pero que al día de hoy porque decíamos nosotros más o menos es un país con unos cercos con el que no hay millones de habitantes y en el resto del siglo, digamos, en el curso de una generación nos vamos a acercar casi, estamos al año 2060, estamos diciendo en dos generaciones más, o sea, sus hijos y sus nievos con una población cercana a los 60 millones de habitantes en Colombia en un crecimiento todavía acelerado de población y hacia el final, digamos, si logra reducirse la tasa de crecimiento podríamos decir que se va a estabilizar la población del país cerca de 50 millones al finalizar el siglo pero con un problema muy grande digamos, una fragilidad en su estructura económica profunda el tema ambiental ahí es un grave porque es un país que se ha dedicado a vivir de los recursos naturales por eso es que aquí el desarrollo de la ciencia y la tecnología es bajísimo porque todos los bienes servicios los importamos porque tiene algún valor para el que ha generado cualificado en ciencia y tecnología todos los importamos computadores todo lo que tenga valor a que lado medicamentos etcétera toda esa importación y obviamente que el costo de vivir de los recursos naturales no es sostenible no es una economía sostenible si uno mira en el caso de Colombia las dos terceras partes del suelo colombiano están tienen un problema de conflicto de uso de suelos obviamente por departamentos norte de Santander que tiene casi acabado los suelos de norte de Santander la costa Caribe es decir donde ha estado todo este modelo sobre la parte andina el Caribe el Pacífico tenemos un conflicto profundo y que está unido a temas políticos por ejemplo el tema de ganadería extensiva del país el poder que tienen los ganaderos está articulado por el tema de los parlamentarios y ya lo acabamos de ver en campaña y la furia también amenazando con tal ejército etcétera nos muestra que este tema del uso del suelo y el tema ambiental y el tema político están absolutamente articulados entonces Colombia no escapa a este antagonismo de clase que se va yo creo que el tema digamos de la firma de los acuerdos de la paz en la Habana tenemos una derecha funibunda así le escucha el profesor Álvarez que creo que quizá todavía categorías de derecha e izquierda de pronto en México ya no se use pero aquí yo creo que vale el conflicto en Brasil el conflicto en Argentina hay un ascenso de la lucha de clases como estructura humanitaria que recogen los componentes de ilusiones absolutamente sociales yo creo que aquí el paso digamos a los posacuerdos de los posacuerdos va a ser una sociedad mucho más caliente mucho más una comunicación difícilmente la actual van a pensar que vamos a implementar un modelo de los campos de concentración alemán nos van a concentrar en unos campos de concentración y pues para militarismo vivo entre los departamentos del país entonces lo que se va a jugar con esto cierto es que los retos de esta economía del siglo XXI con un crecimiento no ha acelerado la población pero que va a haber una transición donde el peso de la juventud es alto en este momento pero estamos haciendo una transición hacia una población vieja muchos de los que aquí tengan el centro de los 20 estamos hablando de dos generaciones y 40 años que están sobre los 60 años y es una sociedad que va a comenzar a envejecerse muy rápidamente en el campo de productividad de sostenibilidad de modelos etc. yo creo que tendríamos tres grandes retos comienzo para darle la palabra a un carito uno yo creo que uno de los grandes retos que tiene Colombia es que no hemos superado herencias y fantasmas que nos atormentan del pasado y en este momento digamos tenemos también problemáticas de violencia y conflicto del presente y a eso se nos están uniendo lo que son ya redos de lo que es el mundo en el cual estamos sinceros globalizados que también polvo o sea las temporalidades del pasado presente y el futuro bueno entre lo que podríamos llamar los escenarios de los próximos 80 años y con una test fundamental que la primera pizarra de los homos sapiens en estos territorios ahí se les explico a mis estudiantes y piensan que el paraíso terrenal fue global no es una migración que comenzó hace un poco más de 100.000 años desde África y aquí las primeras poblaciones que llegaron a estos suelos en América Latina es hace más de 12.000 años el encuentro con las civilizaciones europeas que fue un encuentro violento significó como una ruptura de esas sociedades que aún pesa sobre nosotros nos rompieron nuestra dignidad nos rompieron nuestra autoestima nuestra dinámica evolutiva y nos construyó un mundo de dependencias y sobre todo la conquista militar a lo largo de cuatro siglos de colonia y sobre la cabeza de todas y por nosotros lo que tenemos todavía es militares coloniales por eso no me está en la anterior conferencia todavía siga pensando que aquí no tenemos nada que hacer nuestra vida está determinada por lo que pasa en Rusia o China o Europa o Estados Unidos digamos es un rezago o lo dojeo de la convencia anterior de todo este rezago de una militaría colombiana todo lo definía en España en ese momento todo lo definía en España o el Papa y aquí no teníamos nada que hacer me parece que es un poco la lectura y que todavía se se resaga de estas mentalidades coloniales que todavía están sobre nuestras cabezas el 45 también fue una ruptura radical muy grande en la América Latina semejante a la ruptura de la invasión europea sobre estos suelos latinoamericanos el 45 es cuando arranca todo ese proceso de urbanización de cambio de estructura económica de inserción fuerte de economías de economía global no es cierto que la globalización se esté dando desde los 90 desde los 45 comienza ese proceso de interrelación con todo el capitalismo global y lo que planteo ahora es que estamos en una ruptura radical absoluta y total en lógicas en las lógicas caóticas de la teoría del caos estamos en un momento de disfugación yo no creo que el destino nos lo esté marcando únicamente esa geopolítica triangular que nos hablamos sino que américa latina y ahí el turno de los cantos de los retos es finalmente el sueldo de Bolívar el otro fue muy visional la posibilidad que tiene de sobrevivir tenemos que hacerlo regionalmente la patria grande de América latina como paisito de Venezuela Colombia Bolivia no había grandes o sea que el reto de integración latinoamericana va a ser fundamental en el futuro por toda la capacidad que tiene y en eso habría entonces los grandes fantasmas del pasado ¿cuáles son? ¿cómo superar esta mentalidad colonial? eso pasa por la cultura los jóvenes en el campo del arte y la revolución cómo transformar esta dependencia de mentalidades coloniales donde todavía los gringos nos sorprende es lo mejor donde es preciano nuestra historia donde no sabemos nada de quien es nuestra raíz etcétera y el campo de la cultura y el arte más allá de la educación podría decir de la educación formal de los trabajos el arte revolucionario en las calles en el teatro en la música la pintura en la literatura ahí es recuperar esa identidad porque si no hay esa autoestima como latinoamericanos siempre vamos a estar con discursos tan pensantes segundo el problema agrario creo que es el problema agrario que nos heredaron el dominio español donde nos dejaron una economía que en la división internacional del trabajo no hemos salido de esa división del trabajo de la gran hacienda de que el poder político esté articulado al poder de la tenencia de la tierra de que todavía vivimos de los recursos de esas grandes haciendas de café o de los recursos naturales del carbón de lo energético yo creo que eso ya no va más en las sociedades latinoamericanas y menos en el caso colombiano junto a esa mentalidad que tenemos las colonias de los colombianos colombianos toda la vida la raíz de esa mentalidad colombiana es una raíz que es una maca de café o un pozo de petróleo yo les decía en Arauca hace poco que están esperando que vengan otra bonanza cafetera y les decía que nosotros no tenemos su concierto porque tenemos un suelo petrolero eso afectaría a los pensamientos ecuadalíticos y el otro tema es un campo de ciencia y educación que implique como un proceso innojativo cuando asesinaron al sabio Galdas nos quedó una maldición a las colombianas y colombianos en ese momento aquí los criollos pidieron penencia porque ellos mira pero es que eres un sabio no lo maten la respuesta que dieron de España es España no necesita sabios en América Latina y ese cuento no lo comimos yo creo que la cultura el arte unido a la ciencia de la tecnología son las dos grandes armas poderosas de la revolución como lo planteaba ya Marx y Engels la revolución la ciencia es un arte de la revolución y la revolución es científica es una ciencia de la revolución la revolución no es solamente un compromiso político etcétera frente a esa que juega como las herencias del pasado yo creo que el concepto salió de ese modelo extractivo dentístico porque no es solamente el modelo petrolero desde el gobierno de López Miquel con la asesoría de Marquino el país entró en un modelo especulativo financiero que ha sido más nefasto que la guerra y el conflicto armado en el mundo vienen a cuantos y a cuantos ustedes recetaron la vivienda por toda especulación financiera del PAC cómo ha generado desempleo un modelo que promueve la especulación financiera y no la producción es la condena a casi tres millones de colombianos de colombianos de unir no absolutamente el desempleo de la destrucción entonces ese modelo es el activo rentístico financiero yo creo que son los grandes enemigos que tienen que confrontar el pueblo colombiano los temas de pobreza y desigualdad son responsosos para un país con la punta per cápita que tiene y bueno es que está un niño al atraso político al problema de protección que apresta la vivienda institucional y la democracia que todavía no ha empezado es un maestro Gabriel la democracia es un proyecto revolucionario radicalizado una sociedad donde el 60% no vota de abstención pero no es una abstención revolucionaria un modelo donde está enquistada en el manejo colombiano de una base absolutamente importante en el Congreso que no representa la sociedad colombiana pero es el tema de la educación política la conciencia política de lo que está y en los retos el futuro durante el 2016 se excepcionó en Davos suiza el número 47 del Foro Económico Mundial a mi me parece que ahí plantearon una agenda global de que lo que enmarcaría ciertos retos para Colombia y uno de los grandes retos es en el desarrollo de las fuerzas productivas lo que ya se está llamando como la cuarta revolución industrial esa cuarta revolución industrial implica usted sabe que la primera revolución industrial estuvo más con el tema del transporte de los mercadiles de toda la fuerza del vapor etcétera y la segunda revolución fue toda la producción en línea en masa gigante con las minas automotrices etcétera ya la tercera ya para los que hablan que la primera revolución ya se ve que bonito lo intermedio y eso para nosotros fue una realidad por los muchachos que es viejo y ya lo que está es la cuarta revolución industrial que va a jugar mucho más en esta era digital del internet de cosas de laboral etcétera el internet o que hay los intermedios interconectados los pintadas o la comunicación flexible toda la robótica la química fina etcétera etcétera que va a haber una gran revolución científico tecnológica en la ciudad que ya están asentándose y ahí el plan pedro es cómo se adecúan estas sociedades a poder estar en un mundo que va a ser más globalizado yo creo que pensar que el tema de cerrarnos como país como sociedad a ser autónomos económicamente eso ya no existe ya lo ha dado tanto a Marcos el tema del manifiesto comunista las fuerzas son de globalización es una idea global y vamos a tener que ocultar en ese mercado mundial y ahí obviamente el tema de la ciencia la tecnología el tema de la educación etcétera va a ser muy importante y eso implica la adaptación de los seres humanos a esta manera de la digital o sea el paso de que vamos a tener una población cercana a los 60 millones de habitantes demandando servicios educación bienes vivientes etcétera como esta sociedad puede proveer esos bienes y servicios con el modelo que funcionó entre los años 70 hasta el año 2014 donde se cae absolutamente la economía miren ustedes la fragilidad de esta economía cae el precio del petróleo de 105 dólares el precio del petróleo cae más o menos a una cita cercana a los 30 dólares por barril y se devaluó la moneda inmediatamente pasó de 2 mil y llega casi hasta 3 mil 500 ahorita que hay una ilusión que va a haber un pacto de los productores por estabilizar la producción volvió a subir el precio del barril a 40 dólares y el precio de la tasa de cambio subió bajo de 3 mil 500 a 3 mil pesos una sola variable el petróleo como fue el tema de la moneda de la tasa de cambio de economía es una economía frágil que no puede ser que no es viable lo que dijo es un gran cambio estructural es una revolución de la economía que hay en este país y el tema además de esta cuarta revolución crucial tiene que jugar también con otros temas de liberaciones que es un tema donde Colombia tiene también cerca de 5 millones de colombianos viviendo fuera del país los temas de persecución política por la pobreza por los conflictos armados etcétera todo el sector tratado que afecta y un marco que lo que ponen en eso si estoy de acuerdo con la conferencia anterior de que el problema no es los papeles de Panamá sino que es un mundo centrado en la financiación espectacular es un problema estructural sistémico donde vuelvo a tener que ser una economía sostenible es un país que tiene que ordenarse mentalmente que tiene que recuperar su base productiva hacerle la guerra todo lo que es la corrupción la financiación toda la construcción de economías extractivas y un proyecto realmente que tiene que atribuir una imagen de la política pero el mensaje finalmente la idea fuerza es o se juega con la fuerza de capital como país periférico dependiente o se hace una guerra con todas las fuerzas en el mundo que están representando y ese proyecto implica poner a la orden del día no un proyecto reformista sino un proyecto evidentemente revolucionario que tiene que estar fundamentado no solamente en la elevación de la conciencia política en la organización y la movilización y la unidad de todo lo que es el mundo del trabajo de los trabajadores sino que también es una fuerza que realmente tiene que ser de nuestras formaciones radicales o sea lo que la revolución de lo que nos enseñaron estos gobiernos de la ola rozada la salida tiene que ser por una salida radicalista muchas gracias bueno muy buenas tardes para todas y para todos el título que aparece de presentación pues correspondía a una idea original que es una ponencia inicial pero ahora adquiere un significado de unicareno nos ha correspondido a nosotros en este panel particularmente a mí que voy a cerrar el ciclo de conferencias nos corresponde o me corresponde digo hacernos cargo del subtítulo de este seminario que habla de cuál será el modelo económico o cuál será el modelo de Colombia en el posacuerdo es decir Colombia en la geopolítica para determinar cuál será esa Colombia del posacuerdo algunos dicen posconflicto otros dicen la paz bueno yo no me voy a referir a las negociaciones de La Habana y a las negociaciones que se abren con el ELE eso tiene bastantes intrícules seguramente tendremos otros espacios en los cuales discutir estos estos puntos para mí es claro que el camino de negociación va a conducir a un acuerdo a una transacción para mí la única incertidumbre sería el tiempo cuánto tiempo me parece que los aspectos que llaman de procedimiento son mucho más difíciles y largos de culminar que los aspectos que llaman sustantivos entonces todo esto mencionaba alibar con la pretensión de hacer campos de concentración con los centros de concentración y de movilización y de desarmar etcétera todo este punto conlleva una discusión mucho más profunda y supuesta en práctica de bastante largo sin embargo voy a suponer que eso termina termina bien y entonces vamos a discutir el presupuesto con esto tengo que tratar de recoger un poco lo que se ha planteado aquí en estos dos días obviamente no a manera de síntesis voy a recogerlo y por supuesto estoy de acuerdo con algunas cosas y con muchas otras no y voy a llevar todo esto que hemos planteado en la llamada geopolítica a el análisis concreto de esa pregunta rondaba ahora la pregunta de por qué le interesa la paz bueno a la paz se ha dado un significado económico desde diversos años del lado del establecimiento inclusive Simón el Lóvito el director de planeación encargó un estudio e hizo unos cálculos de cuánto podría crecer el PIB por cuenta de los acuerdos de paz yo más o menos un 1% anual de aquí en adelante en 10 años esto es un discurso pero es el discurso que se vende específicamente Santos quiere usarlo muchas veces para enfrentar a la oposición bolivista es decir la paz es un buen negocio la paz nos lleva a crecer económicamente en el fondo el problema es que el modelo económico adoptado que llamamos modelo extractivo financiero tiene impactos muy profundos territoriales y un acuerdo de paz con la insurgencia podría contribuir a garantizar un ordenamiento territorial favorable para numerosos emprendimientos dentro de ese modelo extractivo quizás hay ahí una especie de oposición ¿quién controlará los territorios? los herederos de los narco para terratenientes o las multinacionales entonces uno podría simplificar es decir el uribismo no representa a esos viejos herederos de los narco para terratenientes que no quieren verse arrinconados y Santos fue el hijo de la unigarquía representa las grandes transnacionales con sus respaldos en la unigarquía y en la unigarquía nacional entonces quizás esa disputa por el reordenamiento territorial esté en la base del discurso de que la paz es buen negocio contrariamente al pasado en que sin decirlo la guerra era un buen negocio del lado de la insurgencia también hay un discurso el discurso dice algunos dicen bueno es que ya no es momento de la lucha armada el propio Pinedo dijo este es el momento de la disputa democrática y electoral algún camarada excombatiente del ELN me decía es que ya no es la época de Camilo Torres cuando decía que la abstención era liderante no eso ya pasó ahora tenemos una constitución la del 90 euro que nos garantiza la participación electoral pero ese no es el factor fundamental el factor fundamental es ciertamente lo piensan las FARC que el bloqueo a la dinámica a la participación popular transformadora en Colombia tenía que ver con la restricción de la democracia si en un acuerdo se pacta una ampliación de la democracia se desborda la participación popular candidatos de las FARC candidatos del ELN y entonces llegará una nueva corriente que transformará el régimen político ¿cuál es la condición de posibilidad? que en América Latina viene una ola de cambio y para ellos la izquierda domina y llegó por la vía electoral buena parte de los países de América Latina entonces Colombia se incrustará en esa nueva oleada de gobiernos revolucionarios como los que existen en los otros países es decir tenemos una oportunidad única y feliz ahora el modelo lo veremos más adelante el modelo no es problema fundamental yo creo que el camarada Ben Siaopin acuñó el dicho de los datos de los datos de los datos pero en realidad el pragmatismo abunda y así como hubo un pragmatismo militarista que consiste en si yo fortalezco mi aparato militar cualquier acción política es válida y cualquier posición ideológica o de principio es válida así mismo el pragmatismo se puede aplicar desde el poder cualquier modelo es válido siempre y cuando haya crecimiento económico y en la renta para distribuir entonces ¿por qué se llega al acuerdo de la paz? ese es mi diagnóstico de ambos lados hay un discurso que sustenta la negociación y el acuerdo es decir la paz con el poder de la paz entonces la pregunta es si eso es cierto vamos a llegar a un modelo nuevo será una nueva Colombia en un lugar distinto en la geopolítica mundial entonces yo no me atrevo a hablar tanto como todo el siglo XXI pero voy a tratar de lanzar algunas hipótesis al respecto bueno yo sé que todas y todos están cansadas pero yo les pido un esfuerzo porque primero voy a aceptar unas premisas que son un poco metodológicas una premisa fundamental es una contradicción irresoluble del capitalismo la que existe entre el capital y el Estado dicho de otra manera la lógica del capitalismo de la construcción y ampliación del mercado a escala planetaria y del movimiento incesante de la acumulación de capital tiende a derribar todas las barreras y así como derribó las barreras de las regiones y los feudos así mismo tiende a derribar las barreras de los Estados que por lo demás son una construcción meramente artificial entonces claro desde el establecimiento y desde muchos ángulos de pensamiento se ha hablado muchas veces de la globalización en un sentido apologético quedaron atrás los Estados van al basurero de la historia estamos cada vez más cerca claro las tecnologías de la información y la comunicación lo facilitan el capital se mueve cada vez más rápido en tiempo real también como las noticias eso es verdad sin embargo el capital es una relación social y como tal relación es una relación de poder y el capital tiene actores agentes esa relación de poder se tiene que estructurar políticamente y la forma de estructuración de ese capitalismo en el siglo XX la gran construcción del siglo XX y reforzada en la segunda mitad es el sistema de Estados siempre hablar de esa contradicción y de eso luego ahora en la primera línea que dice el capitalismo la acumulación una escala mundial es una sola hay sustento no solo desde los economistas burgueses o neoclásicos los apologistas de la globalización también críticos por los demás interuditos inteligentes como Tony Negri que construye el concepto de imperio pues también sustentan esa teoría pero el sistema de poder continúa bajo la forma de Estados ahora no todos los Estados tienen el mismo lugar ni el mismo poder los politólogos al servicio del capital digamos Joseph Naye como algunos como esos hablan de que las soberanías nacionales hoy en día son porosas yo diría si las soberanías nacionales se erosionan pero no se erosionan al mismo ritmo ni en la misma proporción todas las soberanías ni en beneficio de los mismos actores el mismo Wadlerstein que construye el concepto de economía mundo del sistema de economía mundo dice al establecer el sistema mundo como centro y periferia no dudo en reconocer que en el centro de la acumulación mundial de capital hay Estados pero en la periferia y periferia hablo de áreas semiperiféricas y periféricas es decir es distinto hablar de Estados en un sentido y eso nos lleva por supuesto a la nación del imperialismo ahora así como en un lado se privilegia la línea del capital exclusivamente sin Estados hay otra línea que planifica los Estados como los sujetos políticos y esa unilateralidad conlleva una serie de problemas eso para mí es lo que llamaría el error el error de las izquierdas pero para no decir que es una cosa meramente racional o de teoría yo diría que es el sesgo político ya no diremos de las izquierdas el sesgo político de los gobiernos nacional populares de América Latina y de sus partidos políticos y de los intelectuales y ahí tengo que tocar el tema de geopolítica ayer por la mañana alguien ponía en duda que fuésemos a utilizar el término geopolítica y la desconfianza es fundamental inclusive una vez invitamos a Carlos Gaviria a hacer una charla y le pedimos que hablara de la geopolítica y digo con razón a mi no me gusta eso claro porque la noción de geopolítica fue acuñada por los filósofos y los politólogos bueno en ese entonces no se hablaba de politólogos y los teóricos del nazismo ustedes recordarán que Alemania desde la primera guerra mundial acuñó la idea del espacio vital es decir considerar el espacio la geografía como el lugar donde se desencuelve el poder y la correlación de fuerzas entonces a eso que lo consideraron ciencia se le llamó geopolítica por eso la desconfianza de muchos a utilizar ese término ahora yo le decía a Carlos Gaviria esa vez le decía bueno es que la geopolítica es como las trujas que no existen pero que las hay las hay claro la geopolítica puede que no sea una ciencia pero los poderes existentes trabajan con criterios geopolíticos es decir el espacio es un lugar de desenvolvimiento del poder ahora ¿cuál es el sesgo? el sesgo consiste en entender lo contrario no es la acumulación de capital sino que son los estados los sujetos y todo el análisis que se hace es el análisis del comportamiento de los estados como si fueran unidades homogéneas y ese es el problema de los gobiernos nacional populares dicen potencia Estados Unidos potencia Rusia potencia China Colombia Chile México inclusive dice nosotros en América Latina o sea los estados de América Latina nos tenemos que unir para enfrentar a Estados Unidos Rusia China Europa aquí hay un partido ustedes saben que forma parte del pueblo democrático que se ha hecho famoso desde tiempos inmemoriales desde los años 70 por sostener que en Colombia como en otros países hay una democracia nacional y que la tarea que nos corresponde es desarrollar un capitalismo independiente autónomo frente a los capitalismos de los otros que hay pero lo curioso no es que existe ese partido lo curioso es que las otras corrientes de la llamada izquierda y los gobiernos nacional populares de América Latina no dicen que hay burguesía nacional pero obran políticamente como si la hubiera entonces hablamos del gobierno bolivariano de Venezuela no hay burguesía venezolana bueno pues me dirán no allá sí que es cierto que no hay porque hay un grupo que ha vivido siempre la red del estado vamos a lo cierto que no es chichipata no hay burguesía en Brasil hay una gran burguesía transnacionalizada transnacionalizada entonces yo no puedo ni como gobierno de Brasil ni como intelectual analista decir Brasil hace Brasil va Brasil viene Brasil 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 y cuando ahora entra en crisis ¿qué es lo que pasa? que los gobiernos nacional populares han operado como una suerte de semi-bonaparismo que trataron de construir ellos se creen el cuento de la nación del pueblo nación y obran ante el mundo como si fueran los representantes de la nación pero resulta que en sus países inclusive en Bolivia hay burguesía y hay explotación del trabajo dentro de Bolivia dentro de Brasil dentro de Venezuela entonces el gran error de la geopolítica que como bien decía ahora Libardo a veces toma avisos de teorías conspirativas es considerar que los sujetos son los estados las naciones enfrentados a las provincias bueno esta es mi anotación metodológica para entender en la geopolítica como juega un país como Colombia que tiene una burguesía y que tiene un pueblo trabajador que ha cambiado el mundo ha entrado en una transición desde los años 70 podríamos decir que es lo que se derrumba la organización que nace de los acuerdos del final de la segunda guerra mundial aquí hay un cesto de cierta izquierda boticario yo no sé si ponerme de acuerdo con Alfredo o con Libardo si hay o no hay izquierda lo que pasa es que yo pretendía en ese caso decir las izquierdas porque hay corrientes políticas entonces no es todo el mundo hay una noción que pretendió que pretendió que fue muy importante en la historia del pensamiento socialista revolucionario que pretendió resolver esto que yo llamo la contradicción irresoluble entre la noción de capital y la existencia de los estados la noción de imperialismo pero si ustedes hacen el esfuerzo bueno ustedes ya muchos muchos de ustedes también peinan canas pero la gente joven si hace el esfuerzo de leerse a Lenin encontrará que la noción de imperialismo es inseparable de contradicciones interimperialistas fue la el final de la segunda guerra mundial la hegemonía de los estados unidos respaldada por un teórico estabilista que se llamó Eugenio Barca quien construyó reconstruyó la teoría del imperialismo para llamarle imperialismo solamente a un capital y a un país de los estados unidos por eso ahora cuando encontramos que se rompe la hegemonía de los estados unidos que hay una transición de poderes entre diferentes fracciones del capital y que encontramos la unión europea Japón China los BRICS Brasil Rusia que encontramos todo eso se desconcierta y entonces por eso esta mañana Raúl tenía que explicar sentir un poco a decir no yo no estoy de acuerdo con Putin yo creo que decía Raúl creo que es bueno que haya varias potencias porque como ellos pelean no se abre un espacio pero lástima que Raúl se fue pero esa disculpa de Raúl revela que él es también víctima de ese sesgo de entender imperialismo como un solo país cuando Lenin se escribió un libro más no solamente el imperialismo va a ser superiós sino otro libro contra Kauski quien sostenía la tesis del ultraimperialismo o sea un país imperialista y Lenin hablando de la primera guerra mundial le decía es inevitable la existencia de las luchas entre las fracciones del capital el imperialismo es una fase superior del desarrollo del capitalismo que es una constelación de poderes en lucha que tienen como rasgo intrínseco la guerra entonces no hay por qué desconcertarse ni teóricamente enloquecerse por el hecho de que haya una desigualdad eso es lo que está cambiando bueno no puedo hablar de los intentos de hacer superestructura pero alguien podría decir bueno si no el sistema de estados y la acumulación de capital escala mundial sobre todo porque su cúspide financiera tiende a unificar por qué no hacer un estado planetario bueno por lo que acabo de decir el capital es incapaz de hacer un solo estado es decir un solo lugar de condensación de las relaciones de todo el mundo tiene que aceptar la existencia de varios proyectos de poder político sin embargo por la vía de los acuerdos trata de construir una superestructura mundial entonces por ejemplo llega a la OMC pero paralelo a la OMC están los acuerdos regionales de libre comercio en donde cada potencia pretende atraer su periferio a diferencia de la OMC que es multilateral pero aún así si ustedes observan con cuidado los acuerdos de la OMC el TLCAN que es el que se firma simultáneamente en el 94 los tratados de libre comercio que se vinieron firmando tienen como rasgo fundamental con respecto a lo que fue el acuerdo de la segunda potencia que amplían los temas sobre los cuales se acuerdan ya no son solo comercio de bienes industriales introducen los agropecuarios y cosa muy importante introducen los temas de inversión y de propiedad intelectual es decir el capital que reclama libre movilización por todo el mundo y el hecho es que los paraísos fiscales aunque después de la crisis del 2008 empezaron a hablar más de los paraísos fiscales no avanzan nada la solución del problema porque los paraísos fiscales no son una anomalía los paraísos fiscales si se quieren son la muestra más clara y más patente de lo que es el movimiento de capital que no quiere tributar que no quiere ser regulado que no quiere tener controles que quiere moverse y estacular esa es su esencia entonces hay un acuerdo entre estos acuerdos ¿qué vieron sucediendo? los acuerdos regionales cedieron su lugar a un regionalismo cruzado es decir empieza China a meterse ahí sí literalmente en el rancho de los Estados Unidos un poquito Rusia Europa por supuesto ya estaba presente aquí en el rancho pero Estados Unidos también se mete en los otros patios traseros eso es lo que en este momento está en discusión ahora nosotros podríamos decir que en América Latina entonces se confrontaban dos líneas qué horror la línea de los gobiernos llamados progresistas es decir gobierno nacional popular de América y la línea de los gobiernos obedientes a los Estados Unidos una perspectiva sería UNASUR MERCOSUR UNASUR CELAC es decir una propuesta de integración sobre todo UNASUR liderada por Brasil potencia y la otra propuesta la de los PLC con Estados Unidos que empiezan a articularse los de ellos que conviene Alfredo ahora a partir de la propuesta de la alianza del pacífico relacionada con el TPP que está encaminado a bloquear la operación de China en la cuenca del pacífico ahora ¿qué ha cambiado? que la propuesta de los gobiernos nacional populares es una propuesta capitalista claro empieza a deshacerse entonces lo que vamos a ver aquí ya toco velozmente porque me dijeron que me faltan cinco minutos lo que encontramos es una fase de ajuste yo solamente voy a hablar de 2015 a 2025 en que los gobiernos nacional populares van a ceder su lugar a gobiernos de transición ¿qué es lo que está en disputa en esos gobiernos? en realidad no el modelo el modelo financiero y extractivo se mantuvo durante los gobiernos nacional populares solo que los gobiernos nacional populares pero también como lo dijo Libardo repartieron la renta que se obtiene el extractivismo pero como bien lo dijo Libardo los neoliberales también lo hicieron es decir hicieron política social lo que está en disputa no es el modelo sino la política social ¿y por qué? porque es necesario ajustar los niveles de crecimiento de la deuda de todos estos países es enorme tanto los nacional populares como los neoliberales entonces vamos a vivir un periodo de cambio quiere decir que uno de los supuestos de la tranquilidad de las FARC y el ELN para negociar empieza a ser algo porque Colombia no se va a reinsertar en un modelo distinto no va a salir del neoliberalismo para meterse en el modelo de un azul no más bien un azul se va a colocar cada vez más parecido a esta otra línea no por azar ahora lo preside San Pedro que en otras actitudes sorprendan a ustedes es considerado como un líder de izquierda y nosotros aquí sabemos que no solamente es de derecha sino un corrupto entonces el cambio no nos ofrece esa posibilidad que es lo que pienso yo que puede ocurrir entonces telegráficamente lo digo ya Alvaro en su primera conferencia de la conferencia de apertura señaló muy bien los datos Colombia tiene como los otros países un modelo extractivo financiero ahora ese modelo no fue una decisión es una adaptación pasiva a la dinámica del mercado mundial y por eso es una adaptación pasiva a la órbita de los Estados Unidos porque hay países neoliberales que inclusive tuvieron el valor su burguesía y su gobierno tuvieron la inteligencia de a pesar de seguir políticamente con los Estados Unidos aumentar sus relaciones con China por eso es que en la geopolítica simplista no se puede entender como Perú siendo del alianza del pacífico tenga tan buenas relaciones con China no se tiene lo mismo que China tuvieron la capacidad por lo menos de multiplicar por dos los testigos de su exportación ahora Colombia está quedado en ese proceso entonces obviamente no fue es una adaptación pasiva la de Colombia no fue una decisión el modelo no ha sido tampoco tan exitoso lo exitoso del modelo en estos 7 8 años se debe al alza de los precios de los comoditos curioso aquí ya se señaló Colombia tiene como principal producto de exportación el petróleo y Colombia no es un país petrolero y después tiene carbón el carbón en el mundo tiende no solamente por razón de la baja del precio del petróleo sino estructuralmente el carbón tiende a bajar el precio y oro el oro subió el precio en la crisis del 2008 se pegó la onza de oro se pegó una crecida enorme porque el oro no tiene especulación las leyes de oferta y demanda para el oro no tienen que ver en ningún caso pero en este menos tiene que ver con las necesidades con el valor de uso el oro precio es un precio de valor de cambio puramente entonces el oro después de eso que más ya Alvaro López Comuniente Bonique el modelo de Colombia no es ningún modelo extraordinario la gran corriente de inversiones extranjeras a Colombia llegó por los minerales o por el petróleo o por el comercio ahí ven ustedes también como el capital se mueve gran parte del capital invertido no fue solo de Estados Unidos o de Canadá o de Europa o casi nada de China no inversiones chilenas o que me dicen ustedes de Panabella en todas las ciudades del país o brasileñas así como Colombia tiene inversiones en Centroamérica estos sinvergüenzas de la Universidad Colombiana invierten en Centroamérica inclusive se compran una cervecera en Perú es decir hay lo que se llama las caras latinas entonces efectivamente Colombia ha sido solo eso no hay que descartar que buena parte de los datos que señala Libardo del crecimiento del PIB también dependen de la forma como se contabiliza la ganancia del sector financiero dentro del PIB ya saben ustedes cada año dan los datos de las utilidades de los grandes grupos financieros de Colombia y son enormes bueno ahora que pueden hacerte aquí en adelante en condiciones de paz otra vez petróleo ahora el problema que tienen con petróleo es que las tecnologías no convencionales aquí no las otras no son rentables por el momento con el precio pueden frenarse por el contrario grandes empresas que creíamos que eran grandes y transnacionales como Pacific que ya se comprobó que son los especuladores y no son ninguna transnacional ya se quebró y nos dejó ahí rubiados y nos dejó los restos de petróleo ahí entonces van a intentar offshore van a intentar el aprovechamiento de la plataforma marina eso implica tecnologías de punto conversábamos con Mónica al mediodía que Brasil tiene unos desarrollos importantes de tecnología de explotación de petróleo bajo el mar ahí entienden ustedes por qué se pelea con Nicaragua por la definición de las millas de mar territorial y de la plataforma y el área amplio de territorio extendido teniendo en cuenta la plataforma por otro lado se va a continuar con la minería se va a insistir en el carbón aunque como dijo el carbón a largo en un caso no es una buena cosa pero aquí se va a continuar con el oro pero cuál es la locomotora que ellos piensan la infraestructura la infraestructura siempre ha sido un componente del modelo extractivo lo que pasa es que Colombia venía en retraso en la resolución de ese problema pero la infraestructura es medio y a la vez es un objeto en sí mismo ese es el problema ¿por qué digo yo que es el problema? porque la infraestructura no es sólo para garantizar el transporte construir carretera puente etc. es ya un negocio y entonces resulta que en estos países la corrupción es fuente de legitimidad cosa curiosa aquí hemos dicho lo contrario la lucha contra la corrupción sería una manera de legitimar pues no los regímenes políticos de América Latina y particularmente el de Colombia necesitan en palabras de Sanper el aceite que rubrique la maquinaria es decir los contratos negociados etc. la corrupción en Colombia es un obstáculo paradójicamente a la construcción de la infraestructura que es necesaria para el modelo extractivista entonces por fin se decide hacer la infraestructura pero no solamente eso pretende que la infraestructura por la vía de las materias primas del cemento de la electricidad de todas las materias primas que se necesitan para la construcción dinamice la economía y esto estoy pensando yo repito 2015 al 2025 por otro lado piensan en el turismo esa es una de la paz pero a veces se contradice esta mañana no ayer alguien mencionaba como le han dado la licencia ambiental para explorar petróleo a unos kilómetros del caño cristal ustedes saben que ese sitio además es el sitio cerca de Tudas cerca de Guayabero es decir la cuna histórica de las FARC y trae que es la relación entre negociaciones paz y explotación extractivista entonces a veces se contradice por otro lado la agroindustria la agroindustria en la Antilla en Mola es una apuesta de mediano plazo porque hay que trabajar sobre esos suelos por lo menos seis años para habilitarlos en la producción ¿de qué? de soya bueno finalmente tendríamos que hablar de la exportación de fuerza de trabajo que se mencionó ayer incluyendo fuerza de trabajo militar que es una fuente de ingresos de indivisas para Colombia es decir para mí la conclusión es un modelo no se acaba hasta que es reemplazado por otro por lo que yo estoy viendo el modelo no va a ser reemplazado el modelo la burguesía colombiana con el apoyo de toda la constelación que hemos que hemos hablado seguirá siendo el modelo extractivo financiero y fuera del gasto público social y de lo que puede implicar el reordenamiento territorial la negociación con la insurgencia no va a implicar cambio en el modelo ya sea por pragmatismo o ya sea por concepción y esto perdonen ya termino un paréntesis es que todo este debate que muchas compañeras aquí han insistido sobre la naturaleza sobre la agroecología sobre el rechazo al extractivismo etcétera es un debate que hasta cierto punto es nuevo en la misma izquierda cuando el estado brasileño a través del BNDES financia la gran empresa privada brasileña Camargo Odebrecht todos no está alterando en nada el discurso que ahora les mencionaba de apalancar el capitalismo de crear un capitalismo propio Correa dijo el año pasado atacando fuertemente a los opositores de izquierda Marx era extractivista para nosotros lo que cuenta es el desarrollo de las fuerzas productivas cuando a Correa le hablaron en la discusión de la constitución de los derechos de la naturaleza Correa dijo le dijo Alberto Alberto que era el promotor de eso allá en la asamblea constituyente le dijo esas son carajadas nosotros no vamos a amarrar las manos cuando es la posibilidad que tenemos para sacar este país de su desarrollo y la pobreza entonces creo que va a haber un acuerdo el modelo que vamos a tener es la continuidad del modelo extractivista financiero el gran problema que los discursos no saben es que la persecución de ese modelo origina conflictos conflictos sociales llamados por algunos socios ambientales el reordenamiento territorial origina conflictos entonces en esta transición que yo llamo de la justicia en todo latinoamericano y de la continuidad del modelo de Colombia van a resultar nuevos conflictos y a su vez producen nuevos sujetos sociales después del 2025 ya ni siquiera vamos a recordar y ni siquiera nos vamos a preocupar como llegar de decirle rosados a los gobiernos nacionales populares que hicieron lo que creían hacer yo realmente no me siento traicionado lo que pasa es que por ejemplo como con el peronismo en Argentina me apena con las amigas y los amigos de Argentina pero yo nunca he pensado que el peronismo sea la izquierda y que sea el matismo revolucionario por lo tanto no le pido a Cristina más de lo que tiene bien no les hablé del siglo XXI pero de todas maneras si estoy de acuerdo con lo que digo aquí realmente si se logra terminar el conflicto armado que trae aparejado un montón de violencia y de represión quizás sea un cambio histórico en Colombia realmente yo me considero parte de esas generaciones que nunca conocimos este país de otra manera es decir para nosotros ahora sería una novedad inclusive en el contexto de Latinoamérica aquí hay una continuidad entre nuestras nuestros conflictos incluidos de la violencia de los 40 y 50 una continuidad con las guerras civiles del siglo XIX para los países del cono sur eso no es así para ellos las guerras civiles del siglo XIX por ejemplo en Argentina son el telón de fondo de una maravillosa novela una excelente novela que se llama sobre héroes y tumbas en cambio nosotros Molano su escrito lo presenta muy bien la continuidad entre la guerra de los mil días y la lucha de los años 50 es decir si eso se acaba efectivamente si hay un cambio histórico pero el modelo seguramente no cambiará gracias